Nosotros creemos que es un proyecto innovador, un proyecto que va a la vanguardia en todo lo que es las tendencias del periodismo digital y las comunicaciones digitales, el uso de las redes sociales, todas esas son nuevas tendencias realmente y vemos al centro como una institución dentro de la universidad virtual que va a poder proveer de una educación y una capacitación no solamente a periodistas de México sino de toda América Latina, de la prensa en español de Estados Unidos y por el hecho de tener el apoyo y el soporte de la universidad virtual de la UDG, obviamente permite que sus programas tengan un alcance incluso en pueblos que de otra forma los periodistas o comunicadores que trabajan en esos pueblos no hubieran podido recibir ese tipo de educación. Bueno nosotros como sabes fuimos gestores y vemos al centro de formación en periodismo digital como una institución que obviamente inicia ahora una nueva etapa. La relación que teníamos anteriormente era una relación muy directa prácticamente en la creación. Ahora que tenemos un director de la UDG muy capaz para poder llevar adelante el centro, nuestro trabajo y nuestro apoyo va a ser un apoyo bastante con asesorías sobre relaciones con otras organizaciones internacionales, tal vez asesorías en cómo diseñar los proyectos de una forma que pueda adecuarse a las necesidades de los periodistas porque el centro internacional para periodistas trabaja en todo el mundo. Pudiéramos traer, proveer o ayudar con capacitadores o instructores que tengan una experiencia global, no solamente regional, pudiéramos ayudar un poco en tratar de asesorarlos en la consecución de algunos fondos, tal vez a través de corporaciones en México o en Estados Unidos, fundaciones que trabajan ya con el ICFJ y que tal vez pudieran apoyar de alguna forma al centro de formación en el periodismo digital. Yo creo que por lo que se ha dado en el mundo, los cambios generacionales que estamos viendo, en donde la mayor cantidad de los usuarios en línea son gente jóvenes de entre 18 y 35 años, por ejemplo, esta nueva generación ha empezado a desarrollar hábitos de consumo de información diferentes y en donde las redes sociales se convierten en una plataforma fundamental para el consumo de información. En ese sentido, nosotros, pienso yo que los periodistas quienes están encargados de desarrollar información para el público tienen que entender que en toda información va a tener que tener un componente de redes sociales, ya sea para la distribución de la información o ya sea incluso para lo que se conoce como el crowdsourcing, que es la gente es la fuente. O sea, en el sentido de que la gente se convierte en la fuente de la noticia. Las noticias ya no serán desarrolladas con fuentes estáticas que se transmiten y dicen esta es la noticia, esta es la información, sino que van a ser noticias movibles, actualizables cada minuto, a medida que la gente empieza a actualizar información referente a la nota y que conocen incluso más que el propio periodista o las fuentes tradicionales. Entonces, el hecho de involucrar a la sociedad en la identificación y producción y distribución de las noticias va a ser fundamental y las redes sociales tienen un rol importante en este sentido. Gracias.